Vamos a esta hora, amigo, volver a enlazarnos con el Estado Bolívar. Ahí se oficia la misa de las madamas del Callao, puesto como parte de nuestra tradición de los carnavales. José Alejandro Torres nos informa desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Vamos a escucharte, José Alejandro, danos todos los detalles a esta hora. Bien, muchísimas gracias por el contacto desde los estudios en Caracas. Estamos en la población del Callao, en la celebración de uno de los carnavales más importantes de nuestro país, los cuales este 2018 se cumplen dos años como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En este momento pueden apreciar a través de la pantalla de Venezolana de Televisión que estamos en la tradicional misa de las madamas, específicamente en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en compañía de autoridades municipales, en espera de autoridades nacionales y regionales. Es una misa, una tradición que se realiza desde hace más de 30 años en esta Eucaristía, donde se concentran mujeres y hombres de esta población, quienes se visten con trajes de la época y se acercan a esta misa a agradecer a Dios por un día más de vida, por un año más de tradición. La Eucaristía se celebra gracias a la iniciativa de la Madama Luluba Santa, Madama que junto al Padre Ramón Fajardo, en agradecimiento a Dios y en consideración a las madamas, con un legado ancestral de las consagradas por la población minera, cuyos habitantes tienen una mezcla cultural en la que se combinan criollos y venezolanos afrodescendientes provenientes de las colonias francesas y británicas. En este momento podíamos apreciar las ofrendas que son entregadas a la iglesia debido al patrimonio cultural y material de la humanidad otorgado hace dos años precisamente. Esta declaratoria de los carnevales como patrimonio cultural y material de la humanidad, sin duda alguna, inmortalizó a la Madama Isidora Agnes, a Carlos Small, a Kenton, a Luluba Santa, a Alejandro Marksman, a Joshua Harewood y a otros tantos cultores, quienes con sus saberes han dejado un legado que ha sido transmitido de generación en generación. Tal es el caso de muchos hombres y mujeres que se encuentran hoy en esta misa y son patrimonio cultural viviente. De inmediato vamos a escuchar parte de esta Eucaristía que se desarrolla acá en la misa Nuestra Señora del Carmen. Y el exquisito don Plín, acompañado con el apetecible ginger bien, el dulce amorcito, el gustoso monquipí, el sabroso jugo de auyama y el no menos sabroso de berenjena. Bien, estas ofrendas entregadas son parte de la comida tradicional que se realiza acá en El Callao. Es esta información que nosotros podemos aportarle a esta hora desde la misa de las Madamas de El Callao, importante misa, ya en su segundo año celebrando los carnavales como patrimonio cultural y material de la humanidad. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. Por supuesto estaremos muy pendientes, esté usted muy pendiente que los detalles se los estaremos llevando a través de la pantalla venezolana de televisión. Adelante El Pase Estudios. Y les aseguro que en este año, con el favor de Dios, vamos a contar con esa casa. Hurtado, tú y yo estamos entonces en este compromiso para este bonito pueblo. Que no se pierda la tradición y que la fortalezcamos de esta manera, la casa de la Madama. Ahora bien, quiero agradecer al Padre también sus bendiciones y la lucha que debemos nosotros para mantener esta tradición. Esta tradición, lo que he leído desde el año 1860, existe esta tradición. Por tanto, debemos nosotros fortalecernos. No me dio tiempo ponerme la camisa, pero apenas tenga la ocasión, me la pongo para compartir con ustedes y fortalecer y mandar el ejemplo y ese mensaje de fortaleza en lo espiritual y en lo cultural. Quiero agradecer también todo el apoyo de nuestro ministro Víctor Cano para este pueblo, está luchando, está organizando, está apoyando al minero. Al minero. Y nuestra misión, veníamos hablando el señor ministro Ernesto Villegue y yo, nuestra misión es humanizar al minero. Humanizarlo. Que tenga buena salud. Que tenga seguridad, que tenga apoyo, que se cree también esa intención que llevamos y la podamos consolidar con la proveeduría del minero también. Que el minero pueda contar con todo lo necesario. Igualmente, el tema del Fondo Social Minero, lo estamos luchando también para que la riqueza se quede acá. Acá, para que la riqueza se quede acá. Y que esa riqueza también ayude, por decir algo, a los hospitales de Cogedes, a los hospitales de Caracas. Y aquí también vamos a concluir el hospital que en un momento se quiso hacer, pero lamentablemente no se ejecutó. El hospital que está entrando a Guasipati, eso ya lo vamos a reiniciar también. Para que haya la salud que el pueblo merece. Saludos a mi general Delfino también, no te había visto, Delfino. Gracias. Bueno, por consiguiente, vean en nosotros como Estado la mano amiga. Vean en nosotros como Estado a sus padres. Y ustedes, como hijos, nosotros nos sentimos responsables por estos jóvenes, por estos niños. Y que la función de gobernar no sea otra cosa, una función de ser servidor público, que es como nosotros nos sentimos. Ayer vi a Abrón, recuerda, Abrón, que estábamos en la carretera coidando. Y aquí un mensaje también a la familia, a los conductores, el exceso de velocidad. Aprovecho, ¿no? Con el permiso de las madamas, les pido permiso para aprovechar esta ocasión. El exceso de velocidad que muchas veces influye en alguna condición riesgosa. Entonces, para finalizar, le pido a Dios de verdad que mantenga esta traición, que nos ilumine para lograr los objetivos como es esta casa de las madamas. Y que antes que termine el año hurtado, debemos, en presencia de nuestro ministro, debemos estar inaugurando la casa de las madamas. Gracias, muy buenas tardes. Señora Hilda. Quiero entregar con vuestra ejesco el aprecio y mi respeto y representación a nuestra madama Hilda, este sencillo pero de verdad muy emotivo presente, que representa lo que son ustedes las madamas. Belleza, virtud, amor y patria. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En distintos puntos de la patria se celebra el carnaval de distintas maneras. Pero yo dudo mucho que haya un carnaval que identifique más a Venezuela que los carnavales del Callao. De modo que al reconocerla, al reconocerlo, nos estamos reconociendo como nación. Especialmente en momentos de dificultades materiales, especialmente en ese momento, nosotros tenemos que volver hacia lo espiritual, hacia nuestra identidad. Y lo que identifica Venezuela no es la visión triste y blanco y negro que pretenden hacer de nuestro país. Venezuela es este color hermoso que tienen ustedes en su vestimenta y esa sonrisa amplia de sus niñas y de sus niños. Así que Venezuela vive en ustedes, en sus colores, en sus alegrías, en sus esperanzas, en su fe y en su optimismo. Y aquí estamos, como un solo pueblo, identificándonos y reconociéndonos en ustedes. Así que me siento feliz de esa odisea que hemos cumplido para llegar hasta aquí. Les pido disculpas por la tardanza. No era nuestra intención sino llegar temprano. Pero la sonrisa de esta niña valió la pena la odisea. Y que siga lloviendo, que siga lloviendo para bendecir al Callao, para bendecir el futuro luminoso de la patria venezolana. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el Callao! ¡Que vivan las madamas!